Texto 3. Es posible estudiar la historia de un lenguaje partiendo desde la historia. Podemos hablar de los lenguajes, las guerras y las migraciones de personas y bienes que confluyen en distintos momentos y lugares y ayudan a consolidar o a desarticular un idioma. También es posible estudiar la historia de un lenguaje desde las palabras mismas, examinar cuidadosamente el trayecto que ha seguido una palabra, cambiando de formas, de significados y de campos de aplicación para convertirse en la palabra que usamos hoy o que ya no usamos hoy, nos ayuda a entender muchos aspectos del lenguaje. Un ejemplo que ilustra la relación entre las ciencias y los idiomas y la relación entre los distintos lenguajes europeos en los últimos siglos proviene de la palabra vacuna. El origen de la palabra vacuna es bien simple. Se trata de un derivado de vaca. Su significado genérico sería pues el de perteneciente o relativo a las vacas y así aparece documentado desde el siglo XV cuando se usaban expresiones como las vacunas reces pasen muy desparramadas para aludir a la actividad preferida de este tipo de ganado. Sin embargo, a caballo entre los siglos XVIII y XIX comenzó el uso de vacuna como sustantivo y con un nuevo significado. José Celestino Mutis hace mención en 1802 del hallazgo de la vacuna. En 1806 el poeta Manuel José Quintana dedica unos versos a la expedición española para propagar la vacuna en América y en 1816 en Costa Rica Juan de Dios de Ayala afirmaba, la vacuna progresa felizmente entre todos estos habitantes. Había nacido un principio orgánico que ayudaría a erradicar enfermedades, pero ¿por qué el nombre de vacuna? El procedimiento de la vacunación de posible origen oriental fue conocido en Europa en 1721 cuando Leithy Wardley Montaigne, siguiendo una técnica aprendida en Turquía, viruló a su hija de dos años contra la viruela. Más tarde, en 1796, en una época de gran propagación de esa enfermedad, el médico inglés Edward Jenner observó que las mujeres que ordeñaban vacas adquirían una enfermedad denominada viruela vacuna, en inglés copox, pero no caían enfermas de viruela común. Esto lo llevó a tomar una muestra de viruela vacuna de una granjera y a inyectarla en el brazo de un niño, que efectivamente cayó enfermo de viruela vacuna. Cuando se recuperó, se le inyectó viruela humana, pero esta vez no enfermó, pues haber padecido, pero esta vez no enfermó por haber padecido previamente la vacuna. Así pues, poner una vacuna consistía en inyectar viruela vacuna, de donde quedó el nombre de vacuna. La primera documentación de la palabra francesa vaccine es de 1799, de aquí pasó al inglés y probablemente a la lengua española, mediante un calco derivado de vaca. Los neologismos aplicados a descubrimientos e innovaciones científicas pueden crearse mediante procedimientos muy simples, como la derivación de un nombre común, de vaca obtenemos vacuna. Pero existen otros mecanismos. Muchos de los neologismos científicos incorporados en el siglo XVIII procedían de creaciones a partir de las lenguas clásicas, especialmente del griego, barómetro, hidrometría, oxígeno, telescopio. Otros se crearon por derivaciones cultas, de ilusión, ductibilidad, vitrificación. Ya desde aquella época se conoce el problema de deslindar el vocabulario científico del general. ¿Puede decirse que vacuna o virus sean términos científicos? Llega un momento en que las palabras pasan a ser patrimonio de todos sus hablantes de una lengua por igual, y no solo de los especialistas en una materia. La literatura también ayuda a irrigar el lenguaje general y científico, como observamos con el término robot, que suena a futuro, pero proviene de una obra de teatro de 1921, que fue traducida del checo al inglés en 1922 para ser representada en Nueva York. ¿Diríamos hoy que robot es un término literario, científico o general? La historia del lenguaje no siempre respeta las divisiones por disciplinas y materias que muchas veces intentamos imponer en el uso del idioma. La historia de una sola palabra puede abrir una ventana hacia la historia de un lenguaje y ayudarnos así a entender las múltiples relaciones y los diversos saberes que, día a día, sirven para forjar un lenguaje.